Eres lo que más quiero yo Una caricia que me hace soñar Una mañana soledad de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego de que todo lo encuentro Una persona con quien suspirar Una persona en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una pista de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor El amor Un, dos, tres S Puerto Khan voix, sua, sua Yres lo más bello del amor Yres lo más bello del amor Yres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Trabajo en ti Gracias por ver el video.